Hola, yo estoy juntando mis pruebas, mis testigos. Dice que ese es su derecho, pues que lo demuestre ya, ¿no? Mucha gente dice que en casos del corazón, la edad no es relevante. Y aparentemente en esta relación de 17 años de diferencia, esta era una regla que también se aplicaba. Sin embargo, la relación entre José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp, que pensábamos que estaba llena de estabilidad y compromiso, no es así. Pues justamente se supo que hace muy pocos días, esta pareja de famosos había terminado su relación. Y que esto justamente se había sabido luego de que la venezolana abandonó la residencia que juntos compartían. Pero la polémica no radica precisamente en que se acabara la relación, sino que justamente aseguran que la famosa animadora venezolana se encargó de vaciar por completo el departamento que compartía con Figueroa. Según la información suministrada por la revista TV Notas, asegura entonces que la también actriz sacó absolutamente todas sus cosas de este departamento, pero además también aprovechó la oportunidad de llevarse otras cositas que no eran de ella. Y lo que más ha llamado la atención es que aparentemente ella hizo todo esto a escondidas del cantante. Yo extraño a mi pareja, ella me extraña a mí, ahorita le hablé para reclamarme si se había probado. De hecho, el informante de la revista estuvo asegurando que Marie Claire había aprovechado que el cantante se encontraba en un viaje de trabajo en los Estados Unidos para entonces decirle al personal que se tomara el día libre y así poder actuar a diestra y siniestra sin preocupaciones. Pero lo que ella nunca se imaginó fue que el vigilante del edificio se encargaría entonces de avisarle a José Manuel lo que estaba sucediendo con la patrona. Pero no, todo está bien, todos estamos tranquilos, no van casi ese tipo de cosas. Según asegura entonces esta fuente, José Manuel de inmediato intentó comunicarse con la venezolana y al no tener éxito en las comunicaciones, decidió llamar entonces a sus choferes, quienes justamente entonces le notificaron que ella les había dado el día libre y que por lo tanto no estaban enterados de los planes de la venezolana. Pues además ellos aseguraban que ellos simplemente se limitaban a seguir sus indicaciones. Tiene mucho miedo a la oscuridad y no le gusta dormir sola, entonces por eso fue a la casa de su hermana. También incluso trascendió recientemente que aparentemente Marie Claire estaría viviendo con su hermana Claire justamente en la zona de Polanco con todas las cosas que ella sacó del departamento de José Manuel. Sigo igual de enamorada y dudo que se me quite, ¿verdad? Entonces no se preocupen. Todo indica entonces que ellos se tomaron su relación bastante a prisa y a pesar de tener tan solo un año de relación, ya habían decidido irse a vivir juntos. Incluso fuentes cercanas a la pareja aseguran que Marie Claire tenía planes de casarse y convertirse en madre. Pero aparentemente el cantante no le había dado fecha exacta para que este sueño de la venezolana se hiciera realidad. Razón por la que aseguran que aparentemente esta podía haber sido una de las causas de la ruptura que justamente generó que la propia animadora venezolana sacara todas sus cosas del departamento y se llevara hasta lo que no era de ella. Sin embargo, a pesar de toda esta serie de rumores, el hijo de Joan Sebastián estuvo asegurando que se encontraba completamente enamorado de la venezolana y además estuvo mencionando que sigue manteniendo una relación a pesar de lo que dice esta revista. Pues justamente él estuvo mencionando que en efecto ella está viviendo con su hermana, pero es por el tiempo que él se encuentra fuera de México, precisamente porque la venezolana no le gusta la oscuridad y le da cierto sobresalto el hecho de tener que dormir sola. Pero ahora si la versión que dice el cantante es realmente cierta, ¿por qué razón ella tenía entonces que vaciar el departamento? Déjame en los comentarios qué piensas al respecto y recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.